Bienvenidos al canal de Mana y Saray. Hoy tenemos un delicioso postre. Mousse de chocolate blanco y Oreo. ¡Riquísimo! Necesitamos 180 gramos de chocolate blanco para postre, 200 gramos de nata para montar, 300 gramos de galleta Oreo y por último, 100 gramos de mantequilla sin sal. Echamos las galletas y trituramos. 8 segundos, velocidad 10. También lo puedes hacer con una picadora. Con una espátula bajamos el chocolate. Añadimos la mantequilla y mezclamos. 5 segundos, velocidad 5. Repartimos la mezcla en los boles. Tengo 8. Aplastamos con una cuchara. Derretimos el chocolate. Pin mágico. Echamos la nata. Ponemos las mariposas. Y vamos a montar la velocidad 3 sin tiempo. Estaremos pendientes hasta que coja su punto. ¡Mmm! Ya tenemos la nata. Echamos en el chocolate la mitad de la nata. Mezclamos lentamente con movimientos envolventes. Cuando esté bien mezclado, echamos el resto de la nata. Y volvemos a mezclar. Cuando esté bien mezclado, repartimos la mezcla en los boles. Aplanamos con un cuchillo para dejar la superficie lisa y magia. Y aquí está mi postre favorito. ¡Me encanta el chocolate! Espero que a vosotros también os guste el postre de mi mamá. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete al canal de Mana y Saray. Y deja 40.000 likes. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!